¿Usted cree que está dando oxígeno a Jamás? Obviamente, está dando oxígeno y por eso jamás... ¡Uy, no, por favor! Déjame hablar. Pues voy a poder decir lo que me da la gana. Mira, así está. Bueno, pero si estoy hablando yo... Te he escuchado respetuosamente, Ana. Lo estoy diciendo, por favor, para mí. Bien, Don Rojo. Voy a decir claramente porque esto es un ejemplo, apología de, insisto, sectarismo. Fíjate, si beneficia esto Jamás, que Jamás ha públicamente agradecido a Pedro Sánchez que haya reconocido a Palestina. Eso, punto uno. Si beneficia Jamás, también es porque Jamás lo dice. Oye, que no beneficia. Gracias, Pedro Sánchez. Punto uno. Punto dos. Hemos hablado antes de que mala estén en relaciones con regímenes fascistas, etc. Pero en Palestina se cuelgan los homosexuales de la grúa y a usted eso le parece... No hablan de régimen dictatorial en ningún momento. Será que a usted no le parece eso bien. Claro, claro. Habla incluso de elecciones. Palestina es jamás. Uy, Ana. Habla usted de democracia. En fin, unas elecciones que fueron hace 20 años y de facto Palestina lo controla una banda terrorista. Pero esos son detallitos que a usted no le importan. Número tres. A Pedro Sánchez... A mí me importa bastante más que usted. A Pedro Sánchez tampoco le importa a Palestina. Pedro Sánchez lo hace a semana y media de las elecciones europeas para restarle votos a Yolanda Díaz porque esta partidocracia solo le importa el rédito electoral. Esa es la realidad. A Pedro Sánchez le da igual que haya muertos en Palestina, igual que le da igual que hayan muertos en la misma zona arábica. ¿Por qué? Porque hay guerras que importan más y guerras que importan menos. ¿Y por qué hay guerras que importan más y otras que importan menos? Por una cuestión geopolítica, por intereses económicos, HIV, por Ucrania y Rusia, etc. A mí no me parece que sea lógico y sensato, no ya que se reconozca o no un país, sino que este hombre, don su majestad Pedro Sánchez, lo reconozca sin abrir un debate en el Congreso de los Diputados. Don su sanchidad considera que él puede determinar, reconocer a Palestina como un Estado sin ni siquiera debatir con la oposición. ¿Por qué? Porque a él, a Pedro Sánchez se le llena la boca cuando habla de que esto es un sistema, en fin, de parlamento y tal, cuando él tiene que gobernar no habiendo ganado las elecciones sino habiéndolas perdido. Pero cuando se trata de reconocer... El sistema parlamentario que usted se le llena la boca es importante cuando hay que hacer a Pedro Sánchez presidente, pero no es nada importante cuando hay que tener debates en el Parlamento para decidir qué tipo tiene cierto tipo de cosas. Es potestad del Ejecutivo. Y siguiente, esos países que reconocen a Palestina, los países europeos son porque el señor Pedro Sánchez ha presionado y ha coordinado esto y por eso lo reconoce el mismo día. Mentira, mentira, ya los habían reconocido antes. Los dos ejemplos que usted me ha dicho... Es que esto es una coordinación de los otros dos países. Es una coordinación, se dan cuesta, esto es una enfermedad, el socialismo es una enfermedad. Tú sí que estás enfermo, tú estás enfermo. Pues bueno, usted es una socialista pacita, que no se olvide. Me voy a censurar en este programa, estaba yo hablando. Ya que te vas a dedicar a la política, ya que te vas a dedicar a la política, con tu manual de ciencia política. No se ponga nerviosa, Ana. No se ponga nerviosa y no se ponga violenta con tus manos. De paso, y de paso, te pones otro manual y tú aquí también. Pero, pero, usted me interrumpe, estaba en mi turno, Ana. Ana, no voy a callarme, usted podrá, usted podrá, y el partido que usted defiende, el PSOE podrá censurar a los parlamentarios en la Cámara. Pero usted aquí a mí no me calla la boca. Usted aquí a mí no me calla la boca. Yo voy a hablar lo que considero que interesa a millones de los países. A ver, termine usted, termine usted. Por terminar, por terminar, y ya de verdad, porque quiero escuchar tu opinión, etc. Por terminar, esto al final de qué se trata. No importan los muertos en absoluto. Lo que importa es un interés electoralista para que Pedro Sánchez diga, mira a Yolanda Díez, qué mala es, yo soy el mejor del mundo, votadme. Esa es la raridad.